Llegó la noche Y de nuevo que ya se prepara Pero no es para ir a bailar Ir a bailar Toma el teléfono hermano Y un par de amigas invita Que el coche se monta Y se le nota Que ya no es igual Su vida ha cambiado desde el momento Pero en una pérdida Pues se ha visto, acepto Que a donde quiera que no se le ve de lejos Ella es diferente desde el momento Pero en una pérdida Pues se ha visto, acepto Que a donde quiera que no se le ve de lejos Ella es diferente desde el momento A donde quiera que se para La reconocen a ella como rabiste Y su forma de hablar Muy diferente a lo que ella era antes, ahora caiga una biblia pues cambió su ambiente Y a donde quiera que ella llegue a tan buena de cera con su forma de ser muestra la diferencia Ya no es la misma de antes, cambió su camino a la casa de aquella noche Y a donde quiera que ella llegue a tan buena de cera con su forma de ser muestra la diferencia Ya no es la misma de antes, cambió su camino a la casa de aquella noche Ya no lo ha cambiado desde aquel momento, ya no lo ha perdido, pues a Cristo acepto, de donde quiera que no se debe de lejos, ella es diferente desde aquel momento. Antes caminaban en la tiniebla, y ahora caminan en la luz, y las 24 horas del día, andan con Cristo. Y ahora caminan, con Cristo de la mano, su belleza resplandece, y cada día permanece, pues ya no hay tristeza ni dolor, si cuando se entregó toda su vida ella cambió. Antes bailábamos en plaza en la hora, la danza pa'l señor, antes estaba vacía, ahora está llena de unción, y toda maldición que había en su vida se desapareció. Ahora está llena de alegría. Llegó la noche, y de nuevo que ella se prepara, pero no es para ir a bailar, ir a bailar. Toma el teléfono, hermano, y un par de amigas invita, invita, en el coche se monta, se monta, y se le nota, que ya no es igual. Llegó la noche, y de nuevo que ella se prepara, pero no es para ir a bailar, ir a bailar. Toma el teléfono, hermano, y un par de amigas invita, invita, en el coche se monta, se le nota, que ya no es igual. T'as cariño, hermano, y un par de amigas invita, no es para ir a bailar. Gracias por ver el video